Los problemas son situaciones que nos aquejan y que habitualmente representan una dificultad. Muchas veces los problemas son situaciones en las cuales podemos hacer algo para llegar a una resolución de ello y en ocasiones son situaciones que no podemos manejar y que tenemos que ser capaces de sostener. Cuando nos vemos enfrentados a un problema, existen diferentes estrategias que nos pueden permitir gestionarlos de mejor manera y facilitarnos el enfrentarlos a ello. Probablemente lo primero es poder delimitar el problema, poder ponerle un nombre y definir exactamente qué es lo que nos está generando la incomodidad, el conflicto, la situación que debemos resolver. Luego es importante poder categorizarlo, sobre todo cuando hay muchos problemas en relación a la urgencia que ellos tienen. Porque a veces nos abruma el que tenemos distintas situaciones al mismo tiempo que resolver y eso en sí mismo es un problema adicional. Definir si tiene o no una solución, porque en ocasiones hay problemas sobre los cuales no tenemos mucho que hacer y más bien tenemos que dar tiempo para que se solucionen o esperar a que ocurran cosas. Pedir ayuda, identificar si hay otros que nos pueden ayudar. Conversar de los problemas, porque a veces otra mirada que nosotros no hemos identificado puede ser de tremenda ayuda. Poder tratar si es que hay síntomas muy importantes asociados como angustia, ansiedad, problemas para dormir, que a su vez pueden dificultar el enfrentar los problemas, también tiende a ser importante. Ahora, cuando hay muchos problemas o problemas que son muy grandes, tomarlos de a uno, ¿cierto? O un gran problema, dividirlo en pequeñas partes e irlas enfrentando de una manera establecida, tener un plan de acción en relación al problema, también ayuda a que no nos abrume de tal forma. ¿Y cómo decidir qué es lo que primero vamos a hacer? Bueno, existen distintos criterios, quizás lo que más nos molesta, quizás lo que sí podemos resolver, quizás lo que es más urgente, quizás lo que va a pasar primero. Cuando las distintas estrategias de las que hemos hablado no nos alcanzan y empieza a pasar, que los síntomas asociados empiezan a interferir en mi calidad de vida o empiezan a interferir significativamente en mi capacidad de desarrollar las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, no me puedo concentrar en el trabajo durante varios días, no puedo dormir y eso me provoca cansancio y dificultades para funcionar, cuando no me puedo hacer cargo de mis responsabilidades. Entonces probablemente es momento de buscar ayuda profesional, ya sea médica o psicológica, de manera de que un profesional pueda ayudarme a mirar esto y enfrentar, valga la redundancia, este problema en conjunto, eventualmente utilizando medicamentos, utilizando psicoterapia u otras estrategias que nos van a poder dar para acompañarnos, apoyarnos y ayudarnos a sentirnos mejor.